Aquí no respetamos cánones ni protocolos de lo que un programa debe de ser. Estamos libres de ataduras. Historias que valen la pena ser contadas con completa libertad editorial. Estás en la una. Los supercívicos. Arturo Hernández y Alex Marín Ical. Las expresiones y opiniones presentadas en este programa son responsabilidad de los supercívicos y no necesariamente corresponden al punto de vista de Radio Fórmula o de las marcas participantes. Escuche bajo su propio riesgo. Tres, dos, y ¿por qué pusimos esta canción de It's the End of the World de R.E.M.? Pues porque el mundo se está acabando como lo conocemos, comandante Hernández. Bienvenidos a todos, esto es Supercívicos Radio en la una, ciento tres punto tres de FM, novecientos setenta de M. Y por supuesto en las redes sociales de Radio Fórmula en el Facebook Live si quieren ver nuestras horribles caras y los pezones que sacamos antes de que saliéramos aquí en la FM. Me acompaña el comandante Hernández. Brigadiar ese güey y también tenemos de este lado a la izquierda tenemos a Virgilio Pasotti. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y bueno, ahorita les vamos a platicar quién es Virgilio Pasotti y también tenemos a Mario Rodríguez. O más bien, preséntese usted, Mario Rodríguez. ¿Quién es usted? El romano de Supercívicos del Corredor Chapultepec. ¿Se acuerdan que hicimos ese sketch donde representamos a las colonias Condesa Juárez y Roma con tres personajes? Y bueno, Mario, que es un participante ciudadano de la Ciudad de México, activo vecino, nos hizo el favor de hacer a la colonia de Roma vestido de romano. Entonces, y Virgilio Pasotti también es un ciudadano muy activo en cuestiones de educación cívica, y participación ciudadana. Ya saben que ese es nuestro tema. ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a Supercívicos Radio. Bien. Bien. Ok, bueno, escogimos esta canción de It's the End of the World, porque al final de cuentas, pues sí existe ese temor de que con este loco, pues hay más bien, hay dos locos que todavía tienen el botón rojo. Me acuerdo que en la entrevista que hace al final Carmen Aristegui cuando gana Trump a este Jorge Ramos, pues él hablaba de eso, ¿no? Entonces, pues sí da miedito, porque ya que empezó, estamos viendo que eso es un besilazo este hoy. No sé si estén de acuerdo, pero esto es así como la pesadilla hecha realidad de la Guerra Fría. O sea, en la Guerra Fría había una confrontación del bloque comunista contra el bloque capitalista, y era Estados Unidos contra Rusia, pero ahora son cuates y no son buenas personas los que están al frente. Pero entonces es bueno que sean cuates, el problema es cuando son enemigos porque pues sí. Pero es que son cuates contra el mundo, o sea, están yéndose contra el mundo, ellos contra todo el mundo. Bueno. Y eso es creo que lo que está peligroso, y no podíamos dejar de tocar este tema, y por eso queríamos que los invitados, vamos a pasar en el segundo bloque a temas un poquito más locales y de la ciudad, pero yo creo que sí vale la pena tocar base con el tema de Trump, y qué es lo que está pasando con esta relación bilateral, ¿no, comandante? Sí, y que aparte, no sé si en estos momentos, pero hablaron por teléfono, ¿no? Trump y Peña Nieto, que a mí sí me surge la duda, no debe ser directa esta comunicación, porque pues la verdad es que... ¿Cómo será? No, pues si es que Peña ahí... Sí, sí, just my friend. Just, just, on Wednesday, on Wednesday. O sea, si no va a ser ahí... Your English is a disaster, a disaster, Peña Nieto. Your English is a disaster. Entonces tiene que ser una comunicación al final de cuentas, pues sí, con traductores. Pero a ver, ¿cuál es el fondo de esto? O sea, el presidente Peña Nieto iba a hacer una visita oficial a la Casa Blanca para debatir todo este tema del muro y tal y tal. Y luego, dice el presidente Peña Nieto en un mensaje, no vamos a apagar el famoso muro, que la verdad, no sé qué opinen ustedes, pero me parece algo completamente inútil. Hasta el final de cuentas, yo creo que es su punto débil, ¿eh? Porque no se puede tragar esas palabras, y es una gandallez a los ojos del mundo, ¿no? Entonces yo creo que ese es el punto débil de Donald Trump, el estar haciendo el muro y diciendo, lo pagan ustedes. Yo creo que eso lo va a costar. Además, las verdaderas barreras y las fronteras que impiden que haya una invasión, como la llama Donald Trump, no es realmente un muro. O sea, en realidad las medidas graves y las opresiones vienen de otro tipo de cosas que no son un muro físico, ¿no, Virgilio? ¿No, Mario? No sé qué opinen, por eso nos interesa escuchar su opinión acerca de este tema. Mira, finalmente ellos están en su derecho de construir un muro si quieren o no, pero que lo hagan con su dinero. Claro. Es un país netamente soberano y en ese sentido tendrán la decisión, la última decisión. Yo no sé cómo se manejan las relaciones bilaterales, pero no sé, a lo mejor sería una buena medida que los norteamericanos tengan que tener visa para entrar a México, tal vez, y que paguen una lana y con eso pagamos el muro. Los famosos acuerdos y tratados de reciprocidad. Exactamente, ¿no? Que es ese término que como que no está entendiendo bien y yo creo que nunca lo ha tenido claro el presidente Trump, que tenemos que medio estar en algunas igualdad de circunstancias, ¿no? Sí, al final de cuentas, digo, no sé si se llegue a eso porque también, pues, cuánto dinero necesitamos ahorita más que nunca también lana de los gringos, de los buenos. Me da mucho pesar, pues, que la mayoría, no, están a la mitad, la mitad nos quieren y la mitad nos odian, ¿no? Así como sus elecciones, sí. Que le hagan como un examen sobre México a los que votaron por Trump, no sé, con alguna preguntita y si te das cuenta si nos quieren o no y a esos que les cobremos, ¿no? Muchos piensan que seguimos transportándonos en burro, ¿eh? Eso piensan. Vamos a Nebraska y vamos a preguntarles qué es lo que piensan de los mexicanos y va a ser un poco eso. Ahora, bueno, fue como todo una onda ahí de que el presidente dice no vamos a pagar por el muro y luego comunicándose como divorciadas, ¿no? ¿Por qué? Pues por Twitter le pone Trump, no, si no vienes a pagar la pensión ni vengas. Oye, ¿qué es eso? ¿Esas son las nuevas relaciones bilaterales? Ahora, una cosa que sí me queda claro es que todo lo que está pasando le cae bien a EPN. En estos momentos en los cuales ahí, este, venía, ya lo oyó, subió un poquito. Y eso es lo que no podemos perder de foco. O sea, ahorita que está este hashtag sí todos unidos, la verdad es que, pues sí, no conviene ahorita estarnos madreando sobre eso, pero sí hay que recordar. Y creo que es el momento de darle la estocada al PRI cuando acabe todo esto. Este, ese partido que fue el que inventó todo. O sea, si hiciéramos como una analogía, fue el que llegó con el marco, el que llegó con la pintura, el que hizo toda la pintura. Y después, pues, los otros partidos ahí como que trataron de hacer sus rayitas y le jugaron el juego. Pero fueron los que inventaron todo, que es un partido que tiene los colores de la bandera. O sea, no puede ser. Debería ser ilegal eso, ¿no? Eso yo creo que en otros países debería ser ilegal. Seguramente. Es ilegal, ¿no? Y además, recordando que fueron ellos los que crearon y propiciaron las condiciones para que esos mexicanos se fueran a Estados Unidos. Claro. Porque no les dieron ni las libertades, ni tampoco las herramientas para poder construir. Ni las garantías para construir un futuro aquí en México. Ahora. Por favor, acordémonos. Es el momento de darle la estocada al PRI. Y ya después vamos sobre los otros, ¿ok? Yo no digo que para nada. Toda la clase política es detestable. Pero si yo creo que le damos a esa cabeza, vamos a empezar a hacer bien las cosas. Tenemos que acabar ya. Dos puntos en ese sentido. O sea, yo diría, es un momento de que nos unamos como sociedad. Definitivamente tenemos que ser, pues, estar de la mano y tener un fin común y estar sintonizados en el mismo canal. Pero no necesariamente como que subirnos al caballo del presidente. O sea, porque hay una cosa muy importante. No, no, no. Y quiero dejarla muy puntual en este programa en vivo que me están escuchando en este país. El presidente no está siendo claro con lo que realmente está negociando. O sea, no sé qué opinen ustedes, pero yo creo que el presidente debería estar dando una conferencia de prensa diaria sobre lo que está sucediendo con esta relación bilateral y no nos está comunicando qué es lo que concretamente se está negociando con el gobierno de Estados Unidos. Claro, aunque la lean prompter, como siempre lo hace, ¿no? Al final de cuentas. Si quieres, con prompter o como sea, pero no estamos enterados. Y yo creo que la época de hacer las cosas en lo oscurito por parte del gobierno ya pasó. Esta sociedad ya es diferente. Tenemos otros intereses y ya queremos tener un México mejor. Entonces, yo creo que la solución es que el presidente se comunique más con nosotros. Bien por ese mensaje en la noche. Queremos uno diario, señor presidente. Queremos que nos diga qué es lo que realmente está negociando con el gobierno de Estados Unidos. Y la otra yo creo que tiene que ver con la ciudadanía. Quiero poner el caso de, ahorita puse unas cámaras de seguridad ahí en mi casa porque la verdad es que ya tantas amenazas ahí en Twitter, las puse. Y me di cuenta, siempre me ponían como caquitas de perro. O sea, gente que agarra la caja del perro, la pone en la bolsa y después me la pone en un árbol. Y empecé a ver, y son vecinos. O sea, son cuatro tipos de vecinos que seguramente fueron a la universidad. Pero qué concepto, ¿no? O sea, agarrar y dejarte la porquería del perro en tu árbol. Entonces, tenemos este hombre que nos quiere hacer caca, pero entre vecinos hay algunos que nos dejan cacas. Entonces, sí es el momento como para unirnos y cambiar esa mentalidad. Que es muy difícil. Yo siento que un vecino que te pone una caca, pues está viendo otra realidad. Pero es que es la mayoría de los mexicanos. Tenemos unas actitudes súper anticiudadanas. Y además están en contra de Trump. Y además están en contra de Trump, ¿no? Entonces, bueno, vienen un chorro de cosas, un chorro de cambios. Otra cosa que teníamos que comentar con respecto a eso, comandante, que hablábamos fuera del aire. ¿Cómo que Alfredo del Mazo quiere ser gobernador del Estado de México? Por favor. Ya, ya es un chiste. Ya, no. O sea, yo sí se los digo. Ese güey les dice, no voten por el perro en el Estado de México. De verdad, van a seguir peor o igual. Y la familia del Mazo lo que menos necesita es encumbrarse más en el poder. Ya. O sea, Alfredo del Mazo y su familia tienen suficiente dinero y poder. Retírense. Retírense. Y dejen que la gente que sí tiene voluntad de mejorar la sociedad se suba al poder. Porque lo que necesitamos es gente muy diferente a Eruviel, Dushback, Ávila y su banda. Sí, sí, sí. La verdad, no queremos, por lo menos yo que soy del Estado de México, yo no quiero un gobierno periodista más. Se acabó. Queremos un gobierno con más ciudadanía y menos políticos. Pues está pasando esto, ¿no? Como lo de Kumamoto. Vienen cosas, a mí sí me está prendiendo, pero hacia bien estos momentos. Me asusta, pero me gusta, ¿no? Como la canción esta, la de... ¿Quién la cantaba esta, la de Amor? Me asusta, pero me gusta. Muy buena reflexión, comandante. Porque creo que vienen cambios. Estamos en un momento coyuntural y no puedo evitar sentir esa emoción que dice usted. Sí tengo una emoción de que vienen cambios interesantes. Y aquí, otra vez, como cada viernes, y aunque parezcamos grabadora, es momento de ponerle las pilas y hacer las cosas como se deben. Porque ciertamente no todo es culpa de los que están en el gobierno. Nosotros nos pusimos ahí y tenemos que ir a un corte, comandante. ¿Por qué no manda el corte? Pues es que no sé mandar a cortes. ¿Cómo se manda un corte? Pues vámonos, un corte. No, comandante. Tiene que decir dónde estamos. Es que él es de radio. Yo, la verdad, soy bastante baboso para el radio. Me asusta la radio. Cuando estudié comunicaciones, evitaba la clase de radio. Me gustaba televisión, me gustaba fotografía, cine. Pero, pues bueno, entonces voy a intentar. ¿Cómo se manda un corte? Vamos a ir a un corte. Estamos en el 103.3 de FM, 970 de AM Radio Fórmula, en La Una. Y, por supuesto, si quieren ver nuestras horribles caras, estamos en Facebook Live, completamente en vivo, para que vean las peladeces que decimos cuando la FM no nos está escuchando. Regresamos después de esto. Otra vez. Vamos a enseñar pesones. Muy bien, seguimos hablando de cultura cívica, participación ciudadana y, por supuesto, un poco de política. Aquí con los Supercívicos, en La Una. La Una. En Grupo Fórmula. Supercívicos Radio. En La Una. De fondo escuchamos a R.E.M. con It's the End of the World. Al final de cuentas, este, no, creo que acaba el mundo. Ya se quejaron de que ponemos música en inglés. Es una excelente canción y creo que, bueno, que hagan una canción que se llame Es el Fin del Mundo. Es el fin del mundo como lo conocemos. Alguna de Ana Gabriel. Es muy retrógrada quejarse de eso, muchachos. Es muy buena música. Porque la verdad es que, a pesar de toda la confrontación que estamos teniendo con Estados Unidos, pues crecimos con la cultura de Estados Unidos aquí vecino y eso es lo que tenemos, ¿no? Y hay excelente música. Podríamos decir que, sí, se hacen mejor música en ese sentido, ¿no? Pongan música, que no está el fondo. Bueno, vamos, este, estamos aquí con Virgilio Pasotti y con Mario Rodríguez. Ellos son dos vecinos que se han involucrado. Al final de cuentas, ustedes no reciben ni un peso por la acción que hacen, ¿no? No. Tú estás por la milla de algo. Y bueno, este. En la Roma. En la Roma, ¿no? Hasta le ponemos. Sí. Le perdemos. O sea, ¿ustedes dos le ponen? Sí. Dinero a la causa. Dinero a la causa. ¿Cómo nace esto? ¿Desde hace cuánto lo llevas haciendo, Virgilio? Mira, yo, digo, esta historia creo que nunca la he contado en algún medio, solamente en redes sociales, pero a raíz de que tuve una lesión en la espalda que me impidió caminar alrededor de tres meses. Fue cuando cayó el avión. En el medio asiático, cuando cayó el avión, exactamente. Porque Virgilio trabajaba en una oficina donde se estrelló. Es que eso no lo está diciendo. Me lo cuenta él. Cuéntalo, cuéntalo. Cae el avión donde viajaba el secretario de gobernación, la explosión literal avienta y de ahí. Cuéntate avienta, perdón, una explosión. No, no, no. Estaba yo dentro del edificio donde trabajaba, pero muy pegado a las ventanas. Ok. Entonces, bueno, de ahí que vino una lesión, este, lumbar, ¿no? En el nervio asiático. ¿Oídos te pasa algo? Pues no, la verdad es que ni siquiera me acuerdo. Ok. O sea, salimos de ahí del edificio como pudimos, no sabíamos qué era, si era un ataque o una bomba, no, en ese momento no supimos qué era. Ajá. Y a raíz de que no puedo caminar, ni tampoco conducir auto, mucho menos andar en bicicleta, pues este, digo, el único medio que finalmente después de dos meses de fisioterapia pude encontrar, pues fue, este, literal caminando, pero arrastrando una pierna. Y ahí es el momento en el cual me doy cuenta toda la, bueno, las actitudes gandallas por parte de otros ciudadanos que dejaban autos estacionados en los pasos peatonales, las banquetas que no eran funcionales para quien tenía una discapacidad, y es a raíz de eso que me empiezo a involucrar en estos temas, ¿no? La mayoría de las ciudades mexicanas. Mil, exacto. Son un problema para moverte cuando no traes un coche, ¿no? Todas, todas, todas. Hemos privilegiado de más al automóvil. ¿Y en tu caso, Mario? Pues mira, empezamos hace cinco años con un movimiento en la Roma que se llamó Salvamos a la Roma. Ok. Y de ahí nos empezamos a involucrar varios vecinos y nos dimos cuenta de que no éramos los únicos locos que ya estábamos cansados de dejar de quejarnos, y dijimos, vamos a dejar de quejarnos y vamos a actuar también, porque muchos de los problemas que tenemos en la ciudad, pues son causados por los vecinos, como dice Virgilio, ¿no? Exacto, exacto. No, nada más es la autoridad, somos los vecinos también. No, no, completamente, y yo no sé, yo siento que se está poniendo cada vez peor. Ahorita, lo que está terrible es este tema de las mamparas, ¿no? Esta epidemia de que ya todos los negocios se están poniendo, este, pues estas cositas ahí, hay que acabar con eso. ¿Pero cuáles son las mamparas? Pues bueno, no sé si se llaman mamparas. Los toldos. Unas como cosas. Todos los enseres que los restauranteros o cualquier comercio grandalla en general instala en la vía pública. Oye, pero yo, o sea, yo he ido así a lugares como San Francisco, como, y todos los restaurantitos tienen sus letreritos. Pero están dentro de la regulación. Están regulados. Existe la ley que tienes que dejar al menos dos metros libres a partir del primer obstáculo, eso lo indica la ley de cultura cívica y los reglamentos en materia, tanto delegacionales como de la Ciudad de México, y pues bueno, aquí no lo hacen, aquí lo ponen prácticamente en el lugar en donde ellos piensan que la gente los puede ver, para hacer promoción del comercio. Ahora, lo que yo sé es que de repente hay gente que inspecciona por parte de la delegación y se encarga, entre comillas, de que se respeten esos reglamentos, pero siempre van más bien a buscar a ver que les dan una mordida, para que cada quien haga lo que quiera. Entonces creo que hoy es el momento de que lo digamos y de que, sinceramente, las delegaciones no hacen la chamba que les corresponde, ¿no? No, no lo están haciendo o ellos interpretan la ley a su conveniencia, ¿no? Entonces tú les preguntas, ¿cuál es la definición de un enser? Y ellos dicen, no, pues no sé. O la ley te dice, deberán de estar los enseres contiguos al establecimiento mercantil y dejar dos metros de paso peatonal, pero ellos no definen, dicen que desconocen la ley. Ustedes, como líderes vecinales, ¿cuáles sienten que son los principales problemas que tenemos que acabar ya? Mira, creo que, digo, es ahorita que mencionabas antes de iniciar el programa a nuestro ex-city manager de la delegación Miguel Hidalgo, Arne Osdenruten, él lo ha dejado muy claro, ¿no? El respeto a la vía pública, el que tu propiedad termina justamente donde inicia el espacio público y el respeto que, con base a la ley, debes de tener respecto al mismo, ¿no? Este, creo que respetar el reglamento de tránsito, que es algo y que sonaría lógico en países del primer mundo, pero aquí simplemente no lo es, ¿no? Y ahí te vas con los demás reglamentos, iniciando por la ley de cultura cívica, que además todo el mundo desconoce. Sí, todo el mundo desconoce que la misma autoridad, la dirección de cultura cívica, no promociona la ley de cultura cívica. ¿Dónde está esta ley? ¿Dónde encuentras la ley de cultura cívica? La ley la buscas, la googleas y la puedes bajar claramente, son 42 páginas, viene dividido en cuatro secciones, que son faltas graves que tienes, por ejemplo, el ruido al tener un perro que no trae correa, un perro que a lo mejor es agresivo y que tiene que tener un bozal, el ruido. Hay varios puntos de ley de cultura cívica que los vecinos no desconocemos, ¿no? Pero también es como muy difícil que se aplique esa ley, por ejemplo, te piden y te dicen, ok, si me traes a un vecino que puso un tambo, me tienes que decir cómo se llama y en dónde vive, ¿no? Y tienes que verlo, y aparte después si le ponen la multa, es estas cosas como, le ponen 700, ¿cuánto pagas por poner un tambo? Sí, las multas son mínimas, la verdad es que yo no tengo el estimado, los definen la misma, tanto la misma ley como muchas veces de ahí el juez cívico, ¿no? Sí, que además, por ejemplo, mira, estuvimos trabajando con Paula Cévez del Consejo Ciudadano, viendo la ley de cultura cívica, y hay un tema, en la ley de cultura cívica te menciona que deberá haber un padrón de reincidencia, y que si tú haces una reincidencia durante tres veces en seis meses, ya tendrás que cumplir tu sanción de estar en el torito las horas que te fije el juez, no se está aplicando eso, entonces, como no hay una base de datos, no hay ni siquiera internet en los juzgados cívicos. No es cierto. Te lo juro. No tienen internet en los juzgados, y dónde están sin puesto. No hay papel de baño, güey, o sea, por favor. Entonces, lo que hace el juez, por ejemplo, con los franeleros, dice, no, mira, Juanito, ya veniste otra vez, págame 80 pesos y ya vete, porque eres un trabajador no asalariado, y no hay reincidencia, entonces, igual los vecinos que tiran la basura en las esquinas, los vecinos que no recogen las heces caninas, pues no sirve de nada si no hay una sanción mayor a estas faltas cívicas. Y además son pocos los vecinos que quieren denunciar, porque siempre sale el discurso de no me voy a meter en problemas. Ah, sí, no, muchachos. Porque como aquí voy a vivir toda la vida al lado con él, no me meto mejor en problemas. Eso es lo peor que pueden hacer. Yo sé que es difícil y yo sé que de repente, pues uno le da medio miedito, pero eso es justo lo que nos tiene en esta situación. Sí, métanse en problemas y sí métanse en broncas y sí tienen que ir a denunciar. O sea, no hay de otra. Y la verdad, ahora que puse las cámaras, yo estoy, digo, hasta es un entretenimiento increíble. O sea, me pongo a ver y digo, ¿cómo este güey está haciendo eso? Ayer te digo, hermano, le regresé su caca. Y le digo, toma tu caca. O sea, no la merezco. Sí, no, no, la verdad, como no sabía, se está burlando, ¿no? Pero que además es... Regresar una caca, o sea, qué vergüenza. Qué vergüenza estar ahí poniendo cacas de, ¿no? Pero que además haces, o sea, recoges la caca, la pones en tu bolsita, pero te la dejan en la puerta o te lo dejan en un árbol. Haces la mitad de la tarea, pues llévatela a tu casa. Es tu responsabilidad del perro. O tírala en un bote. Bueno, y la verdad, pues no están tan caras ahí. Hay unas, creo que voy a decir la marca ahí de, pues... Hay de degradables. Hay unas cámaras. No, no hablo de las cámaras. Ah, las bolsas. Sí, sí, las bolsas ahí. Y, pues, bueno, creo que esa es una manera para que ya te sientes vigilado, pero son tan desgraciados ese tipo de vecinos. ¿Sabes? Que van a ver cuáles son las que no tienen cámara y van a encontrar, pues ahora sí, y van a tirar las cosas. En Alemania el otro día, bueno, hace un par de años que fui, encontré un cartel muy interesante. Ah, claro. Que entonces hay un cartel donde si tú estás orinando en la vía pública, hay una cámara y te suben a YouTube. Entonces así es muy clara la normativa allá en los municipios. Sí, esa se salió a colación. Oye, hay que poner una cámara en todas las oficinas de todos los delegados, ¿no? Cuando el tema de Arne y Periscope. Ok. Ese, sí. Bueno, yo creo que es una manera, o sea, está perfecto. Oye, pues si estás haciendo la vía, que te vea todo mundo. Y mientras estén en la vía pública. Para ciertas cosas, ¿no? Sí, sí, para mí sí, es más, lo voy a, pues, digo, voy a preparar una cápsula con cacá para todos estos vecinos que me están dejando cápsulas. Que cacá es este brasileiro que es una marca grande, todo así. Yo tengo una pregunta. Todos los puestos que están en las banquetas, ¿quién les da permiso? ¿Hay alguien que están permitidos? Mira, hay una ley muy vieja. Es un reglamento de mercados en vía pública de 1951. Ah, pues es que cómo. Entonces, si tú lees el reglamento, pues en estricta teoría están cumpliendo lo que decía en 1951. Hay que modificar esa ley y ese reglamento. Pues que los legisladores se pongan las pilas. Pero además, espérate, lo están contemplando en el constituyente. A ver, señores del constituyente, esto no puede seguir así. Hoy ya salió en la gaceta. Claro. Que los van a regularizar, les van a dar una credencial. Van a seguir tirando todo su aceite a las alcantarillas. Eso llega a nuestros mares. Es una vergüenza. O sea, les van a dar una credencial para que sigan dando mordida a quien le tienen que dar mordida. Supuestamente para evitar. Incluso hasta pensión, ¿no? Que los líderes de ambulantes ya no los estén extorsionando o no les estén... Ahora los va a extorsionar la delegación. Yo lo que digo, a ver, una cosa que a mí me queda muy clara y que yo me junté con los vecinos de mi cuadra es... Porque ya nos pusieron dos veces un puestos ambulantes y los pudimos quitar. La siguiente vez que caiga y tienes que actuar inmediatamente es llevártelos cargando. O sea, juntémonos 25 y en ese momento que nos ponen el monstruo, si actúas en ese mismo día, en la noche, te los llevas cargando y se los dejas a la delegación. Y creo que esa es la manera. O sea, y dirían, ay, güey, estos güeyes sí están locos, ¿no? Oigan, muchachos, nos tenemos que ir de la FM porque siguen el teacher López Dóriga y Denise Merker en Telefórmula. Pero pues un mensaje final. Tienen unos segunditos para despedirse, Mario y Virgen. Finalmente, involúquense vecinos, participen, no dejen las cosas para otro día y échenle ganas. Ya dejen de quejarse y venga. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos el viernes! Fíjate, hubo una... Arturo, saludo, hermano de causa. Saludos, Oscar Gatica. Hay una vecina que es parte del constituyente, Clara Hussitman. Yo pensé que ibas a decir Mayerla. Vecina de las Lomas. No, 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 vecina de las Lomas. ¿Qué qué? Ella promueve el que le den ciertas prerrogativas y derechos a los ambulantes. Entonces, lo que hicieron atinadamente algunos vecinos, incluido el comité de las Lomas, fue que le fueron a instalar unos puestos ambulantes afuera de su casa. A ver, ¿qué siento? No pasaron ni 20 minutos y movió todas las influencias posibles para retirar a los ambulantes porque estaban afuera de su casa. Pero de su casa. Pero si los quiere, afuera de la casa de otros. ¿En dónde? ¿O sea, también ahí en las Lomas? Sí, ahí en las Lomas. Sería bueno eso, ¿no? Como saber cuáles son las, digo, las direcciones de los delegados y hacerles sentir de esa manera, ¿no? A mí me acuerdo que tenía un perro de un vecino que ladraba, ladraba, de esos perros pobrecitos que los dejan abandonados ahí. Se van a trabajar desde las 8 y regresan a las 9 de la noche, ¿no? Entonces el perro ahí ladraba, 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 y entonces agarré y yo grabé todos esos ladridos y cuando llegó la vecina, pues se los puse. Dije, güey, estoy loquito y una hora ahí... ¿Por qué ya no se enteró? Pues sí, para que no se enteren. Entonces yo creo que eso también debería de hacerlo ver con los vecinos, con los delegados, ¿no? O sea, hacerles sentir que, güey, que estés ahí con un puesto. Nada, esas cosas, yo creo que cambiarán o no, güey. Yo digo que sí, ¿no? No sé. Yo lo que hago... ¿Tienes esperanza? Yo tengo esperanza, yo lo que hago ya es no comer en puestos de vía pública desde hace... Creo que hace 5 años que no me paro a comer un taco en un puesto de... Es que ahora también hay que entender la dinámica y la vida de esta ciudad que no le permite a un empleado de oficina comer en un restaurante en Polanco. Y entonces, claro, podremos... Se pueden organizar y... No, puedes llevar tus topes, güey. Llevar sus topes. Sí, 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 la verdad. O sea, arrocillo. Sí, sí, sí. Y comer ahí en la oficina o... Sí, pero es la falta de la planeación también de la ciudad, ¿no? Porque hay de repente zonas en Santa Fe que los oficinistas, ¿dónde comen? O sea, no. No hay. Entonces... Y no todos pueden pagar una cajuela. Tienen que ser esos coches ahí que abren la cajuela. Algunos food trucks podrían... Abren la cajuela ya, pero allá podrían, por ejemplo, estar regulados. Sí, claro. Unos food trucks en zonas donde... Como lo hacen en Estados Unidos, ¿no? No hay un comercio medio. Pues bueno, yo sí, no hay que perder esa esperanza al final de cuentas. O sea, si te agacho... Sí, hay que tenerla. Hagan uso. Pues yo una vez me tocó mover al puesto con este... Dicen, es culpa de los godines, hablando de la... Sí, este, y que mucha gente... Y te acuerdas que un güey me criticó, inclusive de Radio Ibero, este, porque una vez yo estaba en el... Pusieron un armatóster estos de los puertos, de los puestos grises, de la Benito Juárez, que bueno, proliferaron con este... Sí, con este... Romero. Romero. Y este... Romero. Horrible, ¿no? Porque aparte, o sea, la situación fue que se lo pusieron una construcción que está en mi contraesquina, que es donde está ahorita la esta de AXA, y como no, este, tenían montacargas, en la noche lo llevaron y lo pusieron... Ay, güey, perdón. Este, se lo pusieron ahí, este, en nuestra esquina. Y entonces, es completamente ilegal. Aparte, grabé cómo llegaban un güey de la, este, les conectaba la luz, decía, y con un policía, le digo, güey, Poli, se está robando la luz. Es que eso no corresponde a mí. Y digo, no machis, o sea, es un policía. Pero bueno, este, hice un video, no pasó nada, y lo que me resultó es que me tocó toparme a Christian Bond, que es el, este, el delegado. Y prendí mi cámara y agarré y le dije, mira, ese puesto, los ponen ustedes, se está robando la luz, tiene un tanque de gas y está a menos de cincuenta metros de una gasolinera. Y agarró y me dijo, todavía ni siquiera delegado, dame cuatro horas y lo van a mover. Y lo movieron. Y lo movió. Sí, lo movió, ¿no? ¿Lo regresarían? Pues no, no, ya después. No, pero es, la energía no se crea ni, 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 ni se transforma. Oye, este, aquí dice que no leemos, que no leemos los comentarios. No, creo que los leemos, pero bueno, tenemos también que dar, es muy poquito tiempo. Y dice Lina Carolina, amo al supercívico rechoncho. Me imagino que eres tú, ¿no? Sí, sí, sí. Omar. No estoy tan choncho, no mames, solo estoy robusto, mire. Pero bueno, este, pues eso, yo creo que, pues hay que toparse, es que es difícil encontrar, ni siquiera yo creo que mucha gente sabe quién es su delegado, ¿no? Así físicamente. No, yo no sé quién es mi diputado. ¿Dónde vives? Ah, viene una aplicación con los que desarrollamos lo de... No, 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 pero no aquí, sino donde está mi empresa. Oigan, yo me tengo que ir ya, este... Este, bueno. No, el delegado Cicel, el diputado Cicel. Muchas gracias a la gente que se mantuvo con nosotros, este, 788, 786, en Facebook Live. No hemos podido romper el récord, la verdad es que es nuestro récord de 3.000. Tenemos 2.000. ¿No, 3.000? No, 3.500. En Facebook Live. En Facebook Live. Hoy estuvimos bajos, ¿eh? Sí. No, 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 no. De huesos anchos, claro. Llegamos a mil, pero bueno, este... Muchas gracias. Saludos, Alex, gracias por vernos. Bueno, pues gracias por acompañarnos, Mario. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, Virgilio. Gracias. Ya somos equipo, deberíamos hacer como algo más en forma, hay que hacer un partido político. Hay que hacer, hay que hacer algo. Hagamos, sumemos. Gracias por acompañarnos, muchachos, nos vemos la próxima semana. Fuerte, saludos. Chao. Gracias, los anchos, brigadierdistas. Chao.